Yo creo que el hincha tiene una motivación muy importante del hecho de ver otra vez a América compitiendo a nivel internacional, hace casi 10 años que América no participa de un torneo de esta índole, el hincha no lo ha visto jugar desde hace mucho tiempo, yo creo que es un partido muy lindo para que el hincha acompañe, aparte lo necesitamos más que nunca por el momento que estamos viviendo y por el partido tan importante que tenemos por delante, así que yo confío muchísimo siempre en el hincha de América, ha demostrado siempre que ha estado en los momentos difíciles, este es un momento, no sé si tan difícil, pero si no es el mejor y bueno, necesitamos el apoyo del hincha el día jueves para que nuevamente nos acompañe a lograr una victoria.